lesiona que tal este hago este vídeo porque llevo un día de retraso subiendo el vídeo no he subido el vídeo que se grabó en domingo fue el sábado el sábado que grabamos y ya se había subido el miércoles bueno mis demás compañeros rulas y ángel ya lo subieron pero bueno este espero disfruten el vídeo tener like y acá abajo en la descripción les voy a dejar los canales de todos mis amigos pero bueno no les quito más su tiempo y disfruten el vídeo a ver si ahora sí está abierta la chihuahua torta a ver si ahora sí nos enchilamos a ver si ahora sí les toca ver caras chistosas enchiladas pero chistosas este güey se le acabó yo ya ya está la verga de y cosas que la gente y raza de ellos esto es más banana así que en de cómo están bienvenidos a otro vídeo y vamos a ir ahora sí a tratar a ver si ahora sí está abierta la chihuahua torta versión así nos enchilamos a ver si ahora sí les toca ver caras chistosas enchiladas pero chistosas de este hoy vamos a ir por por ángelo ángelo blogs y el buen rulas en rula en raúl y ojalá si está abierto porque si no sería una pelea de tiempo y pues no quiero que quieran ver el mismo vídeo dos veces este pues sí vamos pero antes de irnos una peinadita pero ahorita qué tal quítate quítate está ya pues ahora sí está no no sí o no 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 tenemos una reliquia cabezón me voy a enchilar a la piga vas a comer dulce o que chingados? tu primero la mediana me enchiló ese día, estaba rojo ya se wey, estaba diciendo me todo el otro día que se cruzaron con la mediana si me llena porque luego me muero no lo dudo no lo voy a decir gracias me haces una topocada? todas las masas tienen? si 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 pide una despues vamos a vender esa no me las tope por wey gracias me faltaron todas una spray y una coca por favor levanta spray y coca dos eramos ven ahí esta vamos conchilar ven 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 si te encargo una torta ahogada? no la que mas pica vean y una coca de video por favor gracias 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 ahi esta ya pedimos la mas picosa este wey y yo cuando este wey la mediana el problema es que y para la proxima la mas perra el problema es que hace cuanto venimos wey con eso y los demas hace 4 meses 4 meses yo pedi la mediana y estaban bien en pico usados me puse rojo a la verga wey yo creo que si se va a ahogar pero no se muere se muere se muere tu wey chido wey fija dramática pendejo yo si tengo miedo yo si tengo miedo tengo miedo miau un par de putas esas putadas wey que bebes picho meca ya es gasolina wey cada vez mas cara ya xD yo soy y primero que es la mediana porque? porque es la mediana con todo y torta huele todo y torta huele ole pendejo ay te voy a poner babero ay te voy a poner babero No, 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 no. Allá está la cámara, güey, por favor. La cámara, güey, la cámara. La sobra de galla torta. ¿Cuándo te vas para allá, güey? Soldado de caída. Lleva la mitad. Se ve igual. Está picosa, pero no es la gran cosa. Mira, te estoy, güey. Todo bien, todo bien. No me arrastro de aquí por la servilleta que me limpia. ¿Tú cómo andas? Chingón, güey. ¿Tú cómo andas? No, 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 no. Ya se culó algo, güey. Ah, es que me hay con los putitos. ¿Esto me hago algo, güey? No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya se cuido. Lo trabajando, tu,zelf. Me llevo un botón. En bienvenido. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 del güero y el cabezón fierro pariente